La iniciativa provino de nuestra maestría en Historia y Memoria, el doctorado en Historia, teniendo en cuenta que Henri Rousseau es un historiador que, por sí en el campo de la historiografía, ha innovado, ha ofrecido aportes muy interesantes, sobre todo en el campo de los estudios sobre el pasado reciente, que es un campo que tiene mucha importancia para nosotros en la facultad. Él, en los últimos años, comenzó estudiando y dedicó una parte de su trayectoria a estudiar la etapa de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo el periodo de la ocupación alemana en Francia, el periodo conocido como la etapa de Vichy. Y a partir de ahí se fue orientando a los estudios sobre memoria y, más recientemente, a la relación entre memoria, historia y justicia, teniendo en cuenta que sus estudios parten de un episodio traumático vinculado a un genocidio ocurrido en Europa. Esos estudios tienen mucha vinculación con los estudios que realizamos acá respecto a la última dictadura civil y comunitaria. Entonces, sus aportes nos parecen muy relevantes y muy significativos en este sentido. Y además es un historiador que participa de muchas actividades públicas, que cultiva la intervención pública, que reconoce y asume el rol público y político que puede y debe tener un historiador. Entonces, valorando todos los aspectos de su obra y de su trayectoria, es que propusimos el doctoramento de este tipo. Gracias por ver el video.